Este episodio del Infil Podcast es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también por Camambet, el parley de siempre. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Mundo UR. Les saludamos Carlos Balmones Rodríguez y Freddy Chercia. Hoy contamos en el programa con el directivo de los Cardenales del ARA, Carlos Miguel Oropesa. Carlos, bienvenido una vez más al Infil Podcast. Hola Freddy y Carlos, un placer acompañarlo nuevamente. ¿Cómo les va? Bien, Carlos, hace unos instantes se anunció la transacción en la cual pasaría de Cardenales a los Tigres, Carlos Rivero y Cardenales estaría recibiendo a Odubel Herrera. Cuéntanos un poco qué perspectivas tienen de cara a esta transacción. Así es, Freddy. Fue un movimiento que realmente agarró forma en las últimas horas. Para nadie creo que es un secreto que Cardenales estaba jugando a un fil, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Y pues no es fácil, obviamente, estaría un jugador tan importante para nosotros, un jugador que ha sido franquicia y que además es de la casa, de barriquecimiento, como Carlos Rivero, alguien que ha dado todo por la divisa. Pero bueno, nada, obviamente para poder obtener a su parte de Odubel, pues había que entregar algo importante. Y nada, pues viene a unirse al equipo, alguien que nos puede defender y darnos una mejor defensa en el outfield, dinamismo en nuestra alineación, un poco más de velocidad. Y es algo que encaja muy bien dentro de la estructura de nuestro equipo y pues con la abundancia de infildes que tenemos en la organización y la promesa que hemos ido comentando con la mayoría de ellos, que van a jugar desde muy temprano en la temporada, pues hacía que pudiéramos hacer un movimiento que involucrara a uno de esos jugadores de posición en el infil y en este caso, pues, buscaron a alguien como Carlos Rivero. Carlos Miguel, ¿qué grado de compromiso mostró Odubel Herrera cuando le comunicaron que había sido parte de esta negociación? ¿Qué han hablado con él? ¿Cuándo se incorporaría a él? ¿Y qué tan dispuesto está? Está dispuesto 100%. Obviamente entendemos que su situación hoy en día es alguien que necesita, quiere y está viendo con buenos ojos volver a jugar invierno. Apenas hemos, como decían, hace casi horas que hizo todos los movimientos y ya se han tenido las primeras conversaciones con Odubel, nos ha dicho que eso, que su interés es jugar desde temprano. Todavía hay que finiquitar los detalles en todo eso, de las fechas, etcétera, pero desde el punto de vista de permisología, de impedimento contractual o con su organización, eso ya no se tiene en estos momentos de la gente libre y ve con buenos ojos jugar en Venezuela en este caso para poder continuar y conseguir un contrato en el mejor vigor del mundo. Así que, inicialmente eso, lo que te puedo decir, hay la disposición y lo que puedo hacer con el equipo desde el comienzo. Carlos, siempre se habla en este tipo de cambios, que bueno, que esto es un negocio y los peloteros, los equipos, tienen que estar dispuestos justamente a este tipo de cambios y salir de un lado a otro. Pero te pregunto, para un pelotero como Carlos Rivero, que todos sabemos que es de la zona y que estaba contento con Cardenales, ¿cuán difícil es, Carlos Miguel, llamar a este pelotero para decirle, mira, te acabamos de cambiar? Sí, mira, Freddy, no es fácil porque además de, más allá de, como tú bien lo explicabas, pero bueno, también forja relaciones personales con cada uno de los jugadores y hay esos apegos familiares, en este caso Carlos que es de Barquisimeto, etc. Pero nada, esto hay que manejarlo con mucho profesionalismo, con Carlos ya se había tenido conversaciones previas, en todo momento con él se había conversado de qué era lo que estaba pasando en realidad, porque bueno, también uno entiende y sabe que esto es así, en nuestro béisbol existen muchos rumores y este año alrededor de Carlos se habían suscitado muchos rumores prácticamente en todo el receso de temporada y en un primer momento se le había indicado cuál rumor era cierto, cuál no era, cuál era la posición del equipo. Obviamente Carlos Rivera no era alguien que nosotros, así lo habíamos hablado con él, no era alguien que nosotros estábamos activos en el mercado o queriendo salir de él porque no hay ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. Pero sí se le había manifestado y él lo entendía y lo sabíamos de que en primer lugar uno tiene que también entender que esto es un negocio y que si se presenta una oportunidad de mejorar el equipo, pues uno tiene que dar ese paso adelante. Segundo, por toda la estructura que mencionaba al principio de que muy temprano, Ildemaro, Palacios, Querecuto, Hernán Pérez, Valera, hay posibilidades incluso de los jugadores más jóvenes que también al principio puedan ir a Venezuela y unido a la importación con Rabel o Kenny Vargas, pues había sobrepoblación allí y el manager pues iba a tener que utilizar el que estuviera más caliente, etcétera. Y eso se le había explicado a Carlos y ahora la otra cara de la moneda es que llega un equipo donde probablemente se vaya sin mayor inconveniente jugar todos los días. Entonces, repito, no es fácil. Lo primero que hicimos fue, y una de las cosas, y así se le explicó a Carlos, que yo personalmente fue el que lo llamó a darle la noticia y junto con Yepes y bueno, nada, la verdad que fue una conversación nada sencilla para nosotros, me imagino que tampoco para él, pero se entendió y agradeció todo el, cómo se manejó toda la situación desde el día cero. Esto te iba a preguntar, ¿cómo se lo tomó Rivero? Mira, Carlos es un profesional y todo, repito, muchas veces aquí en esto tú no controlas el jugador, muchas veces no controla dónde va a estar, o dónde, una cosa es dónde le gustaría estar y otra es dónde la situación te lleve a dónde está realmente. Y lo mismo los equipos, muchas veces tú tienes un jugador que no quisiera salir de él, pero la circunstancia o la situación o la misma necesidad del jugador, bien sea en tiempo de juego, bien sea en estar cerca de su familia o en el lugar donde se sienta más cómodo, te hace también entender que a veces hay que hacer movimientos de este tipo. Entonces, Carlos entiende y sabe que está en un momento de su carrera también que necesita jugar a menudo para poder seguir consiguiendo oportunidades fuera de Venezuela. Tal vez en Cardenales iba a haber algún momento que tal vez el Maner iba a tomarle decisiones y tal vez no jugara con la continuidad que él quiere o incluso en una posición que no es la de él de todos los días y bueno, y ve que en los Tigres sí va a tener una oportunidad de ese tipo y estos a veces son los cambios. Obviamente uno no tiene una bola mágica para saber cuál va a ser el rendimiento cada uno de los jugadores, pero yo creo que es un cambio que todos los involucrados pues están pensando de la mejor manera un cambio como llaman ganar-ganar o poniéndonos del lado de Carlos Rivero pues en esto que estamos explicando, poder llegar a un sitio donde pueda jugar con mayor frecuencia. En el caso de Cardenales, pues conseguir un outfield que se una natural o alguien que ha jugado incluso centerfield por varios años en grandes ligas y que se une a Gorky Hernández y nos da una mejor defensa en los jardines y algo que era una necesidad que tenía el equipo. Y pues en los Tigres a un bateador importante que sí es uno de los bateadores más importantes en Venezuela en los últimos años de poder y que va a estar con ellos al principio y yo creo que es un cambio importante para todos los involucrados. Este es el Infil Podcast hoy con Carlos Miguel Oropesa. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infil Podcast por Mundo R así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte. Carlos, en los momentos previos o posteriores a este cambio llegaste a conversar con el manager, con Carlos Mendoza y te llegó a decir cómo, de repente, cómo pensaba él utilizar a Odubel. Mira, no, como te decía al principio esto es un cambio que se hizo en las últimas horas fue que se fue tomando mayor fuerza y con Carlos Mendoza se había conversado en otras oportunidades las distintas opciones que había alrededor del equipo las opciones que podían haber sobre la mesa de posibles movimientos como se iba a hacer la rotación de los jugadores en las distintas posiciones y él estaba un poco atento a toda esta situación él entiende que, bueno, obviamente su opinión es siempre importante pero su responsabilidad mayor está en el terreno y la de nosotros es estructurar el mejor equipo posible y obviamente cuando se le dio la noticia pues entiende que desde el punto de vista de como equipo deportivo y de negocio fue un movimiento importante porque le da la posibilidad de lo que hablábamos de tener más opciones en el outfield que era tal vez una de las posiciones y veníamos estructurándola de la manera en que iba a donde tal vez iba a tener mayor rotación, mayor cambio a la defensiva en los minis finales y pues con esto le da una mayor estabilidad y en ese sentido contento y pues bueno, ya viene el trabajo de finiquitar todos los detalles con Oduel para que esté desde el principio Justamente, volviendo al tema de Oduel Herrera, Carlos Miguel él en estos últimos años ha atravesado por un periodo de cierta inestabilidad ¿No es un tema que te preocupe a ti en este caso al hacer este movimiento? Mira, Oduel, creo que nadie puede negar la calidad y lo que él puede aportar a cualquier equipo yo creo que tú le preguntas a cualquier equipo de la liga y prácticamente todos quisieran tener a un jugador como Oduel Herrera un boteador zurdo con que le da bastante dinamismo intensidad al equipo o a cualquier alineación donde puede correr puede agarrar bases extras juega de buena defensa como te digo jugó por varios años siéndose el perfil de todos los días en grandes ligas y pues y es un bote también zurdo que se une a nuestra alineación donde estaba con bastante jugadores bateadores derechos y además jugadores que tal vez no no eran tan tan veloces ¿No? Eso eso nos ayuda en todos esos sentidos y desde el punto y ya el resto de las cosas mira ella es un jugador que que pues está en una etapa de su carrera donde pues entiende y sabe que tener una buena temporada para poder conseguir contrato nuevamente en Estados Unidos en grandes ligas pues es importante un jugador que bueno ya tiene 30 años y pues y realmente con todo lo que hemos hablado y con con la estructura que nosotros tenemos el cuerpo técnico y el resto de los muchachos estoy seguro que es alguien que que se va a adaptar y va va a poder aportar mucho tanto dentro como fuera del terreno Carlos ahora que ya conseguiste un jardinero más de hecho recuerdo la última conversación que sostuvimos que nos hacías la mención de que estabas buscando tal vez un jardinero para fortalecer la alineación ahora te pregunto ¿qué crees que le haga falta ahora a Cardenales para terminar de completar lo que se ve hasta ahora como uno de los favoritos para la próxima campaña? obviamente uno una cosa es el papel y otra cosa es la realidad que cuando las cosas empiezan a verse en el terreno de juego desde el punto de vista de papel se ve un equipo profundo un equipo balanceado con buena profundidad como Google pues nos da eso una mejor defensa en los jardines alguien que incluso a la hora de alguna emergencia con Gorky puede defender también el centerfield y repito se ve bien balanceado el equipo y lo otro es que está el compromiso de los muchachos es estar incluso muy temprano pero bueno uno siempre tiene que estar monitoreando esto al día a día hay muchas cosas que pueden ir cambiando de un momento a otro en estos momentos aún yo te diría que nos falta conseguir un un abridor más un buen abridor que se una los brazos y las distintas opciones que se tienen es algo que es lo que estamos evaluando y trabajando y pues y nada ya lo otro es pues el compromiso que los mismos muchachos tienen hasta ahora que de verdad es algo que nos motiva mucho y que nos tiene contentos de que podemos contar con un equipo bien bien completo desde muy temprano e ir monitoreando y pensando y siempre estar sobre la sobre el tapete a la hora de que de que se nos presente la oportunidad de mejorar el equipo pues hacerlo esto sin duda también cuando ya se una Hernán Pérez o Dúbel y el resto de los muchachos pues también la misma importación los jugadores de posición importados que si bien son de alto cartel pues a la hora de que algo no esté funcionando uno puede tenemos la profundidad de cómo sacrificar uno para para traer más brazos si ese fuese el caso entonces nada repito entender saber tratar de darle el mejor equipo posible a nuestro cuerpo técnico en este caso a Carlos Mendoza para que él pueda poner todos los días en el terreno el mejor equipo posible el mejor producto y tratar de ir avanzando paso a paso Carlos en nuestra última conversación nos mencionabas que si bien estaba difícil no descartabas tener a Jackson Stephen la semana pasada tuvimos oportunidad de transmitir un juego de los bravos Atlanta y él estuvo de invitado en la en la transmisión habló de su estadía o su tiempo con los cardenales del área incluso en la transmisión se colocaron fotografías de él con el uniforme de cardenales ahora hablando un mes después de nuestra última conversación sigues pensando que hay una posibilidad o está descartado o está asegurado mira nosotros estuvimos en Atlanta días hace unos días tuvimos la oportunidad de ver personalmente a Stephen recordó con mucho cariño y agrado toda su experiencia en Venezuela es un jugador que dice públicamente que una de las razones por la cual él está nuevamente en Grandes Ligas incluso cosa que no está de más comentarla que incluso ha sido alguien que ha incluido positivamente en la firma de importados porque los peloteros importados se han enterado del caso de él y algunos de los que estamos llevando lo han llamado a preguntarle por la ciudad a saber cuál es la experiencia cómo fue su convivir en Venezuela y cómo pudo hacer esa transición de después volver al béisbol organizado y estar donde está entonces él es alguien que no cierra las puertas de regresar a Venezuela si nos dijo en estos momentos o para cuando lo vimos estaba en el DL por una contusión que estuvo en la cabeza un patazo una línea que tuvo un impacto en su otro afortunadamente nada serio y pues él estaba ya en el proceso de recuperación de volver a ser activado y nos dijo que en principio lo que había hablado con Atlanta era trabajar su físico mantener y tratar de mejorar un poco su estado físico pero no se descartó ni se cerró las puertas de que para finales de la temporada o diciembre o algo así pudiese ser una posibilidad en este momento es lejana pero lo importante y si algo nos podemos aferrar es que por lo menos la puerta no se cerró esto es el Infil Podcast con Carlos Miguel Oropesa gerente general de Cardenales El Ara Carlos Miguel ha mencionado en distintas oportunidades que hay un compromiso de las principales figuras de Cardenales El Ara para venir al equipo en la temporada 2022-2023 te quería preguntar específicamente por el caso de Andrés Jiménez que es lo último que han hablado con él si le ha puesto una fecha para incorporarse también te quería preguntar por César Hernández si hay una posibilidad de verlo jugar acá en la próxima campaña tomando en cuenta que hay Clásico Mundial de Béisbol y eso suele convocar a una cantidad mayor de figuras de las grandes ligas a venir al circuito El caso concreto de Jiménez obviamente depende también de porque bueno está concentrado en su actuación con Cibela y la gran de avanzar a los playoff y todo va a determinar hasta donde avance pero nos ha reiterado cada vez que conversamos a través de José Yepes principalmente su deseo y su compromiso de jugar a partir de diciembre ya todo se determinará una vez que cumpla sus termines sus compromisos acá podamos ya darle un poco más de forma lo importante es eso hay el compromiso hay el deseo hay las ganas entiende también obviamente lo del clásico es algo que abre esa puerta esperemos que eso se mantenga y que no se atraviese nada en el camino pero todo indicaría eso que a partir de diciembre debería estar ya uniformado con el equipo y el caso de César es algo también similar donde nos ha manifestado su disposición y interés de jugar este año en Venezuela nos ha dicho que quiere jugar que le interesa y que desea y también pues necesita jugar en invierno que este año lo va a ser tampoco es algo que se ha determinado la fecha cuando se acabe la temporada de Grandes Ligas y tome sus días pues ya se podrá estructurar mejor también pues tiene la disposición de ayudar el equipo en lo que se necesite y eso también ayuda y facilita el trabajo así que con ambos es una posibilidad real ya falta finiquitar ya las fechas y todos los detalles alrededor de cuando se reportarían etc. ¿Cuándo estarían comenzando las prácticas cardenales? Nosotros vamos a arrancar las prácticas el 3 de octubre lunes 3 de octubre comenzarán las prácticas la va a estar viviendo el coa de banca Nelson Prada estaría al frente hasta que llegue Carlos Mendoza a tomar las riendas del equipo Correcto No está de más preguntar si ha habido alguna otra conversación reciente con la Guaira sobre el tópico Ronald Acuña que ya nos hemos vuelto un poco machacosos con el tema pero bueno está ahí en el tapete y es nuestra obligación preguntarlo porque sé que el público también está pendiente de eso Sí, no, no lo entiendo pero no en estos momentos no hay ningún tipo de conversación Correcto Para terminar Carlos Miguel el resto de las grandes ligas del equipo tiene más o menos un cronograma de incorporaciones con ellos ya nos has mencionado los casos particulares de Jiménez y de César Hernández pero bueno hay muchas grandes ligas de Cardenales de Lara en esta temporada Gabriel Moreno Máximo Castillo bueno estamos viendo el temporadón de Ildemaro Vargas en fin hay una cantidad de peloteros buenos de Cardenales y quería preguntarte por esos casos y sobre sus planes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Sí, Carlos mira con todo se ha venido conversando lo importante y por eso te hablaba de que uno siente el compromiso que hay de ellos hacia jugar obviamente hay algunos casos que son más aplicados en el sentido que dependen más de los permisos que obtengan de su organización ejemplo Máximo Castillo nos ha dicho su interés y deseo de jugar desde temprano pero es un lanzador que acaba de llegar en cambio a una nueva organización que obviamente se está conversando con Capacity y saber cuáles van a ser los planes con él en el invierno y pues obviamente confirmarlo y con fecha o simplemente saber a ciencia cierta cuál es su plan lo mismo ocurre con Gabriel Moreno ya los últimos años no ha sido fácil conseguir el permiso y pues es algo que preveemos que este año también va a ser igual o hasta más difícil y ya se está trabajando con Wilson Contreras hay una posibilidad bastante cierta y real también lo vimos en Atlanta y nos manifestó el deseo en querer jugar a partir de de noviembre diciembre una vez que cumpla sus compromisos con Atlanta es alguien que 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 hay una posibilidad bastante alta de que juegue eh eh Ildemaro es alguien que estoy seguro y así hemos conversado que va a estar incluso desde desde muy temprano tal vez no es del día uno pero pero no no hay que sorprenderse que empieza a jugar incluso desde octubre eh y así y así cada uno de ellos ¿no? Hernán Pérez también se ha conversado con él eh eh si bien nos ha hablado de noviembre no se descarta que que incluso adelante su su incorporación Darwin Winson Hernández es un brazo que que todo indica que va a estar también desde el primer día y va a debutar en Venezuela a pesar de que este año ha estado entre triple A y grandes ligas pues no no ha podido hacer debutar en Venezuela todavía y este año todo indica que sí lo va a hacer y así pues la verdad es que eh los únicos casos que yo ahorita te diría que tienen un un signo de interrogación mayor es es el caso de de eh eh Máximo Castillo el caso de 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 Moreno y y bueno y y también el el mismo caso de Contreras aunque eh lo que hemos conversado incluso con Atlante es que ellos les interesa que que coja algunos turnos también en el invierno y y Ranger Suárez Carlos Miguel ¿hay alguna posibilidad? Mira esa obviamente también uno tiene que ser realista de forma ha estado todo el año en la rotación de los Pili de Filadelfa y y y obviamente va a acumular los innings necesarios como para que esté en fatiga extrema y y es algo un caso que uno ve mucho más lejano bueno lo cierto es que por lo menos como decías tú hace unos instantes en el papel las cosas lucen muy bien para Cardenales de cara a la próxima temporada así es así es y eso repito eso es lo que nos estamos enfocando y también pues entendiendo que 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 bueno que también hay que demostrar las cosas en el terreno va a ser una liga muy muy cerrada donde todos los equipos han mejorado donde va a ser bien competitiva donde incluso empezar fuerte desde el principio va a ser algo súper importante y y bueno yo creo que que para al final el gran beneficiado va a ser el público venezolano que va a disfrutar de una temporada bien bien importante sabrosa y que que nos va a reencontrar con 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 mucha con muchos aficionados y muchos amigos carlos agradecidos por haber conversado aceptado conversar con nosotros una vez más en el infil no no gracias a ustedes y nada seguimos en contacto seguro que sí con carlos con Miguel Oropesa nos despedimos y será hasta una nueva edición del infil podcast a través de mundo ur este episodio del infil fue presentado por facilito bet.com la mayor organización al servicio de su suerte y también por caman bet el parley de siempre